Bueno, ¿y Melek cómo llegó a ese lugar? ¿Sabía dónde estaba? Un niño llamado Hamid la llevó. Él conoce la casa. ¿Y nadie abrió la puerta? No, para nada, nadie. Pensó que no querían abrir. Después, creo que alguien del vecindario le dijo que ya se habían ido de ahí, Kenan. Por eso Melek me dijo por teléfono que se la llevaron de ahí. Sí, exactamente. Melek se puso muy mal cuando se enteró. Se sigue sintiendo muy triste. Apresúrate, Murat, ¿sí? Hay que llegar pronto. Ay, pero ¿cuál era el número de la casa? ¿Acaso era 15? Sí, sí, no puede estar equivocada. Estoy desesperado. Ya quiero saber qué pasó. Tranquilo, Kenan, no te preocupes. Ya estamos muy cerca. Ay, no. Es luz roja. ¿Por qué tiene que ser en este momento? Sí, reconozco este lugar. Creo que estoy acercándome. Es que esto no puede ser. Es el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué siento que lo conozco de algún lugar? No entiendo por qué tenemos que tardar tanto. Oye, Kenan. Disculpa, ¿deberíamos llevar el auto a reparar? Oye, Kenan. ¿Qué pasa, Murat? Te decía que si llevamos el auto a reparar. Pero ya lo llevé. ¿Por qué? ¿Acaso está fallando? No, la quemeneta no tiene nada. Tú conduces distancias muy largas. Por eso lo decía. No lo necesita, no te preocupes. No, no, no. Gracias por ver el video.